Empoderan en los Estados Unidos a otra adversaria más del presidente López Obrador, alguien que desde México durante los últimos años ha estado cuestionando al presidente desde una fachada de una ONG, ahora ha pasado al ámbito institucional. La han nombrado presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Esto tiene que ver con Luis Almagro, el titular de la OEA. Es la segunda maniobra de Almagro en contra de México en una semana. A suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo. De esa manera nos ayudan muchísimo. Gracias por toda su confianza. Bueno, fíjense que el presidente López Obrador ha estado hablando precisamente de cómo la influencia estadounidense esta semana se veía con el caso de mexicanos contra la corrupción. No sé si ustedes se enteraron, pero salió una investigación de contralínea del financiamiento que le dan varios billones de pesos a mexicanos contra los mexicanos de la corrupción de Claudio X, incluso también artículo 19. El presidente López Obrador dijo el 6 de mayo que iba a mandar una nota diplomática por financiar a organizaciones que a Estados Unidos, que en realidad son organizaciones golpistas. El viernes se concretó eso. Enviaron una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos porque les da bastante dinero a través de la famosa Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, el USAID, que junto con el NET son los dos brazos intervencionistas del gobierno estadounidense. Son las dos maneras en las que Estados Unidos canaliza sus recursos, canaliza sus dineros para organizaciones que finalmente hacen la labor de ir socavando a los gobiernos que son incómodos a Washington. Esto por un lado, hay son muchas las estrategias, pero utilizan siempre las fachadas de ONGs. También hay otras instituciones como la OEA que están en estos momentos al servicio de personajes pro pro estadounidenses como Luis Almagro. Fíjense que en otro video les narré, ahí está disponible en la galería de videos, como Almagro había tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que, que este no es una ONG, la Comisión es un organismo constituido, supuestamente autónomo de la OEA, pero ya no lo es porque Almagro lo tomó, un organismo constituido de la Organización de Estados Americanos que supervisa a los países miembros de la OEA en términos de derechos humanos. Tiene una facultad que es interesante, las llamadas, supongo que la han escuchado, las llamadas medidas cautelares. La Comisión puede, exprofeso, o sea, por mutuo propio, inmediatamente entrar en cualquier país para poner medidas cautelares. Es muy difícil que lo haga, pero lo hace, lo puede hacer. Y en una situación en la que Almagro ha tomado el control de la Comisión, corrió a la anterior y ha designado ahora, que es la jugada que acaba de hacer en contra de México. Ahorita la veremos. No sé si ustedes tienen el antecedente, también se los di, de que Almagro había sacado, precisamente empezó a utilizar a la Comisión Interamericana para darle duro al gobierno del presidente López Obrador. El pasado 26 de abril sacaron un informe en el que decía México vive niveles críticos de impunidad, según la Comisión. Comisión es un informe que sacó esta comisión ligada a la Organización de Estados Americanos. Mandaron, mandaron a un grupo de personas, hicieron una visita y dice durante la visita a la Comisión constató en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a los familiares de las víctimas, señaló el reporte. Ya empezaba a verse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será uno de los brazos ejecutores de Almagro y de Estados Unidos, desde luego de Washington, en el tema mexicano, para lo que venga de aquí a los próximos años. Pero no solo era el uso, ya agarraron y dijeron, vamos a buscar un perfil ligado a los derechos humanos que sea crítico de AMLO, vamos a ponerlo en la comisión. Y surgió este nombramiento esta semana. Luisa Almagro, secretario de la OEA, acepta el nombramiento de la mexicana Tania Reneaum para dirigir la comisión. El secretario aceptó la propuesta de nombrar como jefa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la mexicana Tania Reneaum Pantzi. Esto se estaba informando en Washington. Saludo el trabajo de selección de la comisión para proponer a la nueva secretaria ejecutiva Tania Reneaum. Hemos aceptado su propuesta, indicó Almagro en un tuit. Obviamente que la comisión ya pertenece a Almagro. Corrió al que él era incómodo, lo corrió, le dejó de pagar, le suspendió el dinero a la comisión y entonces pues no le quedó al otro que pues sabes que si vas a estar afectando a toda la comisión porque me quieres correr a mí y no me quieres pagar tampoco, pues renuncia, ahí está la renuncia y Luisa Almagro se hizo del control. Por ejemplo, el diplomático, la nueva secretaria del Organismo de Derechos Humanos se dijo honrada de conocer la aceptación del jefe de la OEA. Dijo ella en su tuit, recibo con honor la selección de la CIDH para ocupar la secretaría ejecutiva. Agradezco la confianza para esta relevante labor. Esta comisión se ha encargado de manera permanente en otros años de respaldar los golpes de Estado, de respaldar todas las intervenciones en contra de los gobiernos en el caso venezolano fundamentalmente, en Bolivia, etc. En fin, el caso está que, pero ¿quién es esta Tania Renéaum? Bueno, ella era hasta el momento, hasta ahora que ha sido designada, desde el 2017, era la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en su sección de México. Era la directora de Amnistía Internacional. ¿Qué ha hecho Amnistía Internacional durante todo este tiempo? Una y otra y otra y otra vez en contra de AMLO. Escogieron a una adversaria, a una enemiga del presidente López Obrador y dijeron vamos a nominarla a la comisión que es la de Almagro. O sea, una jugada bastante perversa de Almagro. ¿Qué ha hecho la Amnistía Internacional? Por ejemplo, aquí está su página en febrero pasado. Amnistía Internacional reitera solicitud de reunión al presidente López Obrador ante crisis de derechos humanos. Febrero, ¿no? Entonces, órale, contra AMLO, una carta abierta. Marzo de este año, por ejemplo. Amnistía Internacional defiende artículo 19 tras críticas de AMLO. Amnistía Internacional expresó este miércoles su apoyo. Todo nuestro apoyo y solidaridad de las compañeras artículo 19 tras los comentarios de desprestigio dijo en sus redes sociales. ¿Quién lo dijo? Pues está Tania Reñao. Entonces, ahí, marzo. Ok, abril. Amnistía Internacional alerta de mayor militarización con México, 7 de abril. En su reporte 2020-2021, Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, refirió que Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que permite el despliegue del ejército. Amnistía Internacional. La directora, pues, está en contra de AMLO. Ahora la empoderan más porque ya no es una ONG. Ahora ya es una comisión que puede, en determinados casos, hacer obligatorias al Estado mexicano, al gobierno del presidente López Obrador, algunas cosas y en otras llevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les decía que es lo segundo que ha hecho Almagro, porque también se hizo un video sobre esto. Se reportaba el viernes pasado, se los dije de manera oportuna, que nombró una comisión para meterse a las elecciones en México. No queda claro si fueron invitados, porque no hay ninguna invitación del gobierno mexicano ni nada. Pero Almagro, pues, ya designó. Luego viene Santiago Cantón, que es un abogado argentino, que estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando avalaron en el 2002, si no me acuerdo, el golpe de Estado contra Hugo Chávez, que estuvo a puntito de lograrse. Entonces, este personaje, pues, es el que... Para que vean ustedes cómo se utilizan los organismos también multilaterales para estorbar a los gobiernos. Ahí vienen con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.